¡Suscríbete al canal! Todo esto es gratis, sin gente, sin problema en las filas, no se dejen engañar por gente que les dice llegando que son 5 horas de fila, es una mentira, esto es gratuito y ustedes les pagan a ellos por supuestamente una entrada rápida, sin filas y no es cierto, esto es gratuito y la verdad es que la gente va y viene muy rápido. Hay lugares dentro de la iglesia que cuestan ciertas partes, como la cúpula, creo que la tumba de Juan Pablo, pero por lo demás, con ver esto yo creo que te da súper bien pagada. Es una hermosura, se te va, la verdad es que se me va la voz. Ahorita que vi la piedad fue una cosa así espectacular. Así que reportando para mi Facebook y para Efectos sin Causa, pues aquí seguimos. No hay señal de internet, por eso no estoy haciendo en vivo. Prueben esto, por favor. Ya me puse agua bendita hasta donde no. Y ya pedí por todos mis seres queridos por salud, porque tengan siempre salud, mucho trabajo, porque los que tienen problemas de salud, todo va a estar bien, todo va a estar a mejor, así que tengamos mucho ánimo. Mucha fe. Y ahí está mi parte favorita. Miren. Mi parte favorita. Gracias. Gracias. Ahí está la piedad, pero ya saqué video de eso. Ay, vea esto, por favor.